Su juventud hermosa Y hoy se enamoraron a ti Mi linda historia Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos Dile Su juventud hermosa Y a un segundo enamorado de ti Mi linda esposa Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Gracias señor que me diste una esposa La cual yo siempre esperaba Toda la dicha que en el mundo existe Me la dio cuando ansiosa me besaba Mi linda esposa Y fue toda mía Dulce y lodo Y sorbí la miel de la ambrosía De la uva madura de su boca Gracias señor Porque me dio Una dicha Difícil de decir Porque tú no tienes Más nada que pedir Yo tengo más nada que pedir Así, así, así Así, así Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Mi linda esposa Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se toca Petra Se toca Petra Ya me canse Hermano Ya me canse Ten la mano así ¿Eh? Porque yo no sé Cómo le aquí todo esto Yo no le quiero mover Ahí A ver, esto está así Es que le quiero poner un mensaje A la Lexis aquí No, 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 no Estará bien I haven't paid No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no